Ha sido con Carlos, sí, la verdad es que agradecido y contento. Pues dejamos ahora sí los micrófonos de Puebla FM, Radio Guadalajara y Radio Lunario en este concierto de Carlos Carreira y la presentación de Boca en Boca. Producido por Puebla 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 Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah